El pasado septiembre cuando estuve en la AxieCon en Barcelona se me acercó una persona llamada Eduardo, Eduardo Yepes y me regaló esto y me dijo Ene, esto es un juego de cartas sobre Axie que está tanto en formato físico como en formato digital, el formato digital lo estamos desarrollando pero aquí te dejo el formato físico para que lo pruebes, pues bueno, la demo de Tactic Arts ya ha salido y en este vídeo vamos a comentarla, comenzamos Tactic Arts es un juego de cartas completamente distinto a lo que estáis acostumbrados dentro del universo de Axie Infinity está siendo desarrollado por un pequeño grupo de 5 personas, si no me equivoco, de la comunidad hispanohablante de Axie Infinity y gracias al apoyo del Builders Program, pues bien, ya tenemos la primera versión palpable dentro del formato digital el formato físico nos lo regalaron en la AxieCon, pero el formato digital está siendo desarrollado todavía quedan meses para que salga, pero ya tenemos disponible la versión 0.01 para Windows incluye un modo solitario e incluye también un pequeño modo multijugador para jugar con amigos, etc, etc el enlace por si lo queréis descargar y lo queréis probar, por supuesto, de forma completamente gratuita os lo voy a dejar en la descripción, pero para que entendáis un poquito mejor en qué consiste Tactic Arts os voy a dejar con su trailer ¡Gracias! 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 Y este lo voy a mover aquí para intentar cargarme a... Este coste 5 es melee, vale, perfecto. Y este tiene 3 de movimiento, es coste 7. O sea, tiene 7 de ataque, perfecto. Este lo muevo aquí, este lo voy a mover aquí. Y me quedan 4 que lo voy a mover aquí, perfecto. Y lo pongo aquí. Ahora sí, siguiente. Las partidas creo que una vez entiendas la mecánica, no creo que duren tanto como parece. Creo que van a ser partidas más rápidas. Pero al principio, pues eso, es lo que tiene. Este vamos a atacar aquí. Le quitamos vida. Este le atacamos aquí. Ah, está protegido. Vale, vale. Lo mato. Este lo mato aquí. Y ya me quedaría por limpiar este, perfecto. Siguiente turno, objetivo. Ah, bueno. Ha tirado una carta que es repele a todas las unidades enemigas. Me encantaría ver dónde puedo ver lo que ha jugado y que no desaparezca tan rápido. Pero me ha repelido todas las cartas hacia abajo, perfecto. No puedo hacer nada. El rival tampoco puede batallar porque tiene una criatura que encima se ha curado. Ah, porque es una estructura. Creo que si no lo matas, se cura directamente. Así que estamos un poco en la mierda, básicamente. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Y este lo ponemos por aquí. Y lo movemos aquí. El siguiente turno la idea es matar a este y atacarle a la cara e intentar finalizar la partida. Vamos a ver qué hace el rival. Fase de batalla. Creo que si le ataco, al tener estructura, seguramente se va a volver a curar. Pero vamos a intentarlo. No puedo atacarle a la cara porque está protegido, como veis. Hasta que no mata el taunt. Así es. Se vuelve a curar. O lo mato en un turno. Es una buena carta esta. O lo mato en un turno, el punchi. O se recupera toda la vida. Pase de batalla. El rival no tiene nada. No ha sumonedado ninguna carta. No le quedan cartas en la mano. Y yo lo único que tengo es un wolfie que vamos a sumonear. Así que ahora sí son siete. Esto lo muevo aquí. Siete y cuatro van a ser diez. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. No sé muy bien qué pasa. Tendría que leer qué pasa cuando el rival se queda sin espacio en su fila. Vale. Este. ¿Por qué no me deja? Ah, vale. Ahora fase de batalla. Este aquí. Le quitamos siete de daño. Este le quita cuatro. Le matamos. Y ya aquí vamos a la cara con diez. Le quedan seis. Y con siete de daño le matamos. Como veis, un juego muy sencillito en apariencia. Con un tablero de 5x5. Pero que creo que una vez que la gente se vaya creando sus mazos y vaya entendiendo la mecánica de juego. Creo que puede ser una muy buena experiencia. Así que nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado esta primera versión demo de Tactics. Os recomiendo encarecidamente que la descarguéis y poquito más. Un saludo y hasta luego.